...que va en cuenta de la violencia... ...y dánd 들어 a Bogotá. ...music... ...djessna en el ...comi rápidamente diciendo... ....djessna en miles. ¡Gracias! 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 Música Música Que ricos chuguros Música 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 A ver, a ver, ya. Y el de... O el de noche salido. Ahora que viene, la mañana que sale. La mañana que sale, ¿no? Sí. Que de pasta. Pasta. La mañana que sale. ¿Qué tal? ¡Oh, Sofía! Arriba o qué? ¡Oh, Sofía! ¡Oh, Sofía! Sonría, no se dañe la pasabraba ahí. Sonría, no se dañe la pasabraba. 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 No más violencia, no más violencia, no más silencio. Elevemos, elevemos, no se dañe la pasabraba. Sonría, no se dañe la pasabraba.